Y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando más teman en el sentiré, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Me resistiré, me dirijo, me pregunto, me volveré, me hierro a rendir, se da bien, ya que los tiempos de la vida sobre el puente, soy como el púmulo, pero siempre sigues fiel, me resistiré, para seguir viviendo, Soportaré, conforme si jamás me refieres Y aunque los sueños se derrotan en mi corazón Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda la magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no recortan yo Cuando mi enemigo sea la locura Cuando en mi moneda salga luz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, perdido, premio adorno Me volveré, veniendo para en nubes de la tierra Ya que los vientos de la vida son muy fuertes Soy como el mundo que se logra Pero siempre sigo en pie Resistiré, para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me refieres Y aunque los sueños se derrotan en mi corazón Resistiré, resistiré Para la gente de Barranquilla Para la gente de la calle Murillo Para todo el mundo, hay hombres ya ¡Hombres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!